hola muchachos bienvenidos a un nuevo canal a nuevo canal a un nuevo vídeo en mi canal donde van a maquillarse conmigo vamos a hablar de cositas que siento que tengo que hablar en mi canal porque me desaparecí por dos meses y ustedes van a decir qué onda guadalupe por qué te desapareciste por dos meses chicas si les dijera que estos dos meses han hecho un poco difícil es para mí personal like para mi salud mental y yo si todo mi salud mental en serio y no nomás eso pero mi perita estuvo en el hospital y eso más o menos si me como les digo desniveló más mi estado mental así que y ella está ahorita bien aquí está con nosotros gracias a dios pero siento que quería hacer este vídeo para que ustedes vean el maquillaje que me voy a hacer estoy entre un maquillaje verde con un labial rosita pero también al mismo tiempo quiero hacer el maquillaje que hago siempre porque como más tarde voy a ir al gimnasio quiero que pues ustedes vean cómo me arreglo disculpen que i gasp a lot and i did notice that on my videos it's just that i get a little anxious because i'm like oh my god i'm in front of a camera pero no pasa nada let's just take a moment because girl can we just take a moment for this sweater it's so pretty it's uh called it's the grandota club if you know you know that i'm a tall girl i'm 5'10 so i'm pretty tall for the average girl but i i love the sweater i got it from veranochex you guys know and you follow them we love their videos and adriana does such a good job with just she's so beautiful like just the way she is i feel like she's just so genuine and so authentic and unique and i was like i want to support her because i just want to show my love for her and for her business so you guys i got this one in a large it says grandota club and you guys i'm gonna do a little store time let me know this video is gonna be spanglish un poquito espanol un poquito de inglés porque la verdad me di cuenta que necesito que practicar en mi español porque no puedo hablar el español así nomás sin menterle palabras en inglés así que um déjenme decirles so cuando ella um she made a lounge um i forgot the date but like when she did the lounge it was gonna be on a sunday i worked on the sunday i worked um in my job and it was like in a mid shift so it was so it was weird because she's gonna release her merch at 12 so i'm over here telling my sister girl like you place the order for them sweaters and like i'll pay you like i'll i'm over here the exagerada right because you know i love her that much that i will literally get out of my way from work to like make sure i get the merch so i realized that when i was at work i was like wait her merch is launching at 12 pacific so i live in texas so i'm like so it's gonna be two o'clock over here and that's the time i took my lunch so i was like that's not a problem but me getting a little like i need to get the merch i don't care how i literally left like 30 minutes earlier for my lunch which i know that wasn't the best thing but i was like i don't care i need to get this merch and because i love her that much so i drove home and because i have wi-fi here last time when she first released the merch it sold out so quick and i was at work so i couldn't when i placed the order it was already sold out so i didn't even make it to the final final part of my purchase because it already had sold out so i come home and my mom's like oh there's food okay i didn't i literally went straight to my phone i was like tengo que poner started tengo que ponerlo because i really want them and they look so cute i can wear this for the gym i can wear this to work i can wear this anywhere pretty much like to run errands or just a like a chill day so i sat there and luckily i was able to place the order and i fucking love it this is how it looks um it's a embroidered on this sweater which is like so cute and it's just cute crew neck oh i love it uh anyways that's what i did and yeah so ahorita vamos a listarnos y pues hi muchachos les tengo un chisme chisme grande pero pues ahí van a ver so don't forget to comment like subscribe and we'll get right to it oh muchachos estaba tratando de buscar mi encontrar mi teléfono mi teléfono mi este mi espejo en osea que aqui estaba estaba aqui todo el tiempo pero saben que cancion esta esta que más es la de se me quitó 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 bueno anyways no se porque hice eso pero lo que hacer pero muchachos vamos a entrar al chisme a lo que ustedes han esperado por dos meses escuchar y decir y ver pero yo quería hacer este video porque estoy siento que no hay suficientes videos si hay y son muy motivadores y de que darte respetar y valorate y que tú eres una chingona y que tú puedes y amo sus videos pero es difícil es difícil porque cuando quieres a alguien y quieres que eso funcione toma más de ti para controlarte emocionalmente y van a decir valope porque estás hablando de esto y yo les voy a decir pues porque a mí me pasó algo y creo que es y creo que es tiempo de dejarles saber que él porque sé que va a haber personas que van a ver este vídeo que me conocen y van a decir ay no que horror y van a empezar de criticones y me valen a esas personas que me ven solamente para criticar me vale me vale les doy una naranja les doy una naranja es más déjenme ahí vengo ahí vengo ahí vengo ahí vengo y ya vine les doy una naranja ven esta naranja voy a la cocina a ganarla les doy una naranja porque me la pelan ok ok ya que estamos a esto ay muchachos voy a hacerme mis horas aquí estoy yo bien como comadreando pero seguramente me estoy maquillando ok son yo estaba hablando con un muchacho con lo conocí bueno esto lleva como desde junio del año pasado lo conocí me gustó bueno de primero les voy a ser honesta me tomó tiempo porque soy muy difícil de abrirme emocionalmente a una nueva persona o en general yo soy fatal para abrirme emocionalmente ahí se las dejo es muy difícil para mí expresar lo que siento de verdad por experiencias que he pasado que me han dejado fría pero a pesar de eso pues yo estaba sabes que déjame darle al amor otra oportunidad y pues le di le di otra oportunidad pero pues ahora me arrepiento la verdad me arrepiento me arrepiento porque lo único que esta persona hizo es perder mi tiempo y se las voy a dejar así porque como mujer yo la verdad quiero hablar me gusta hablar de esto porque siento que otras muchachas tienen que saber que ver y que banderas rojas ver cuando pues si cuando esa persona esta interesado de ti que fijarte que hace y que no hace y estos esto se los voy a explicar porque yo aprendí de mis errores estoy aprendiendo de estos errores y quiero compartirlos con ustedes muchachas porque yo sé que hay muchachos que solamente quieren perder tu tiempo y no quieren nada serio no quieren hacer y el problema conmigo es que porque yo soy el tipo de muchacha que oh no pues si pasamos este esta raja difícil o este como tiempo difícil juntos vamos a solucionarlo y todo va a estar bien y nuestra relación va a estar más fuerte pero si supieran que eso nomas estás dando excusas a ese hombre o ese muchacho estás dando excusas para que ellos nomas perdonan tu tiempo ellos no te van a tomar en serio porque ya están oh pues me perdonó esta o me dejó que pasara esto y pues que haces tú o sea me van a decir la terapeuta o la psicóloga o lo que sea pero empecé a leer libros sobre los tipos de apegos hay apego seguro apego ansioso y apego evitativo I think like avoiding attachment y yo no te yo siento que yo vi mi problema mi problema es que yo atraigo muchos muchachos que no están emocionalmente maduros no no hablen o platican de sus sentimientos conmigo pero ya me salí del tema ok se vine de vuelta porque siento que estaba hablando mucho pero ahorita me estoy poniendo todo mi maquillaje así es como yo me lo pongo no es correcto yo lo sé pero es como yo me lo hago but anyways a mis muchachas queridas hermosas a mis chamaconas este solamente les digo tengan mucho cuidado no se dejen como no se dejen porque no hagan el mismo error que yo hice de ver las banderas rojas y seguir ahí es lo peor que puedes hacer es como que dejas que esta persona tenga todo el control sobre ti y no te das cuenta hasta que y déjenme decirle que no es fácil es difícil bloquear esa persona quitarlas de tu vida así fríamente sin decirles una explicación o darles una explicación porque yo siento que bloquearlos ya es una explicación suficiente para que ellos se den cuenta que hicieron mal pero tuvimos pocos problemas no nomás era por eso sino que por cuentas que seguía y otras cosas que la verdad si ustedes en su intuición sienten que un muchacho ya las está o un hombre les está tomando ventaja o les está echando mentiras o si ven su cuenta y siguen puras mujeres bien desnudas bien exóticas hacen videos este pues ya saben ustedes o que tienen muchas les ponen like a muchas chicas este y no nomás fotos normales no pasa nada estoy diciendo como videos y fotos así como enseñando aquí y acá y todo eso pues ahí es cuando es una suficiente grande bandera roja y otra cosa chicas por favor no se metan con un hombre que tiene un hijo se los digo serán serán lo que serán porque si hay unos que son bien amables bien lindos pero ahí va a estar like la mamá de su hijo eso es inevitable ahí siempre va a estar y si no te gusta eso te recomiendo que no busques a un hombre que tenga un hijo porque vas a terminar estimándote a ti más porque ya ese hombre no te va a poner a ti primero va a poner primero a su hijo y tienes que ponerte eso en mente y eso es algo que me tengo que decir a mí siempre que estoy hablando cuando hablaba con él y lo aceptaba porque pensaba que pues iba yo algún día a ser su novia pero pues no fue así solamente perdió mi tiempo y jugó con mis sentimientos y es como que creas como tu mente crea como esta se siente como una droga como que cuando estás con esa persona y te o cuando te dicen cosas bonitas te mandan canciones o te dicen hey la gente te quiero mucho y todo eso te sientes tan bien pero de repente el siguiente día te deja de hablar y estás tú wey o sea ya estábamos bien que pasó que hice y estás como con esa inseguridad o esa ansiedad de que que hice mal que estoy haciendo mal o que no como no me comuniqué bien o que y dura como dos tres días para contactarte y te vuelve a contactar y está de humor y like y tú sientes que tú hiciste algo mal pero no estás haciendo nada mal esta persona solamente está creando como esa ese efectivo como de droga como que quiero por eso te apegas más porque esa persona no es segura como que te hace sentir bien pero no sabes qué esperar el siguiente día y eso es lo que crea este como como ay no sé cómo se dice muchachas no sé pero yo así es como lo veo no tienen que estar de acuerdo yo respeto sus sus creencias simplemente estoy expresando lo que yo siento y como yo lo veo pero duramos platicando más pero este muchacho le gustaba tomar mucho también y eso era algo que no me gusta a mí a mí sí sí entiendo que pues vas a salir a fiestas a bailes y vas a tomar pero él es mucho de que tomaba también en el trabajo y para mí eso ya era una bandera también roja las cosas estaban siendo más tóxicas más peor y a mí siempre me culpaba por mi carácter no lo voy a admitir yo también fui tóxica o fui no fui la mejor y de eso estoy aprendiendo que no quiero rehacer eso en mi futura relación o futura pues cuando conozca a otra persona no quiero repetir esas esos como patterns I don't want to repeat that and but besides that lo que él hacía es que me seguía contactando y contactando y yo era muy buena de como que lo ignoraba por semanas también si él me ignoraba a mí eso sí tuve que siempre no te voy a dejar que me hables muy rápido así como si nada pero mi debilidad era que le contestaba después de cuatro o tres días ya no podía más y le contestaba pero yo mi consejo para ustedes muchachas es que mejor bloqueen a esa persona no veo el punto de tener a alguien que estás tratando de quitar de tu vida y lo tienes todavía en tus redes sociales y lo sigues y ellos te siguen porque es nomás que te va a crear tentación de saber cómo están haciendo qué tal si te das cuenta que tiene otra novia o que tiene otra chava te vas a deprimir más te vas a sentir mal yo no sé cómo le hacen personas de tener a sus exes o a sus casi algo en las redes y estar completamente bien viendo lo que están haciendo viendo que están con otras mujeres o hombres yo no puedo simplemente porque me crea una inseguridad me hace sentir mal me pongo en depresión y para mí es mejor cortar todo y no necesito saber nada de ti y tú ya fuiste suficiente ya me viste la lección que tuve que aprender en mi vida yo ya no te necesito ya no me sirves para nada y por eso los bloqueo los quito porque eso me hace bien aquí también en mi mente no nomás no más por quitarlos pero te afecta emocionalmente y mentalmente viendo y así I get it I get it you wanna show off you wanna show what they're missing out on you wanna show your body you wanna show how you look like of course you wanna let that motherfucking sorry ay no puedo decir expecte of course you wanna let him know that you're doing good you know it's normal you know but on the cost of what you're gonna be like oh let me check his phone like you know when those sad hours come by like at night 10pm 11pm 12pm you're like I'm bored let me check what he's doing like girl don't cause I've done my fair share of stupidity and that is not the way to go I'm just telling you based off experiences because I'm not perfect I don't consider myself like you know like oh like like I'm perfect like I don't like I don't talk to men like you know self respect and all that cause I've made my mistakes I'm learning to have self respect but that's a journey that's like something I'm taking step by step in learning healing myself cause I'm really toxic at times I can come off as a little toxic but I'm working on it cause I don't want to repeat the same patterns that my generations my previous ancestors or my previous families have repeated like a love full of toxicity insecurity like arguments all the time and like just supporting each other when like you're disrespecting each other like that's not normal and when I start journaling or going to therapy or doing all these things that are healing myself it just makes me feel like uncomfortable because you're like damn like I don't want to deal with this I'd rather just like I can see why people put all these skeletons in the closet because it's so uncomfortable to get those skeletons out of the closet and be like damn like damn this is rough like I like it's so uncomfortable feeling all these emotions and you know you just want to shut it down but no you have to keep going like I feel like these generations these upcoming generations were like kind of just like healing and like doing all the handiwork for our newer generations something that our older generations didn't do or like you know I feel like each generation goes through their phase so I'm not gonna talk about I'm just talking about my own experience okay please do not come at me if you disagree that's fine but just don't come at me for saying what I'm saying I'm just trying to vent but anyways I feel like I got off topic but total chicas este muchacho ya no le hablo lo quité fue muy doloroso muy difícil porque pues sí se hablaba con él y pues así pero no pasó más de eso y no quiero como también mortificarme porque no está en mi vida yo siento que me hice un favor a mí misma y yo les digo a ustedes muchachos porque hay muchachos que quieren les gusta tener de a dos de a tres y te dicen que no pero pues desafortunadamente así es yo lo único que te digo es que cuando dejas ir a estas personas alguien mejor va a venir y cuando menos lo esperes y esto me lo digo a mí misma porque yo ahorita pues I'm more of like in my working on myself and like doing the best things I can but como les digo um it'll come when you deserve it and when you need it everything happens for a reason in God's time or like universe the universe's time divine timing is perfect so it'll bring to you when you are ready for it it'll bring it to you um right now girl you you go out have fun travel especially if you're in your 20s I feel like in your 20s it's all about growth it's all about going out having experiences you want to skydive skydive you want to go for that trip in Cancun go for that trip in Cancun you want to go um roller skate go roller skate you want to try new makeup looks do makeup looks you want to work hard and like hustle and have two jobs and just so you can have a better life when you're older because you're in school and you're hustling for the full-time job or two jobs like girl do it like I feel like the 20s is all about just growth and experiencing life and then the 30s that's when you settle down but that's just how I see it you don't have to agree with it I always have to say this because I don't like I don't want I don't want to make anyone feel bad or anything I respect your like y'all's views how you guys view life um but that's just how I'm expressing how I do it anyways um pero si chamaconas um no me fui mucho en detalle con mi con la persona con la que estaba hablando simplemente porque no quiero exponer mucha información que you know I don't want to get in problems or trouble you know so I just said the what I like my experience because you know yeah cinti honestly let me be real with y'all the second I blocked him I literally felt like it took a weight off my shoulders simply because I'm like okay I don't have to deal with this anymore I don't have to worry about what this person's doing like I'm done I'm done and I'm done like I've given you so many chances you didn't respect any of them you just took advantage of me and you were like well this is another goal like this is another green flag let me just do something else and because cuando tú dejas que tomen ventaja de ti una vez lo van a volver a hacer y se los digo por experiencia porque a mí me me tomaron ventaja es lo único que hicieron es una realidad falsa si no es en persona yo siento que en el teléfono es falsa así que es más fácil si no se vieron en persona es más fácil superar esa persona pero la razón que es difícil es porque creas este apego a esa persona que es el apego la que es la idea de esa persona que vas a extrañar que obvio pues todos queremos un tienes que ir con la mentalidad de que cuando conoces a alguien no es 100% esta persona venta tu vida porque estás en un tiempo de tu vida que necesitas esa persona o no necesitas sino que like that person is in your life for a certain period they're not there forever and they're there to teach you a lesson or like have you learn an experience than them being there permanently um but what's I saying pero no chicas ustedes valen moro se merecen lo mejor y por favor no dejen que no se dejen faltar el respeto por cualquier hombre hay hombres allá que van a hacer lo que sea te van a dar tu ramo buchón van a venir en su caballo te van a ser nata yo digo que si existen son más difícil de encontrar pero si existen y siento que cuando tú no le pones mucha atención ya en buscar el amor que estás queriendo cuando menos lo esperes lo vas a encontrar y eso me lo digo a mi siempre todos los días cuando menos espere voy a encontrar al indicado no no crean si me deprimo porque 23 años y nunca he estado en una relación seria así que veo mis amigas con su tercera relación o ya van unas están juntando casando comprometidas ya saben ustedes pero yo siento que la persona que Dios me tiene a mí o el universo en lo que ustedes crean va a estar ahí y me va a mostrar cosas que yo nunca pensé que me merecía pero ¿por qué? porque hice trabajo aquí y aquí eso es el proceso de sanar el proceso de saber cómo estar sola de saber cómo tomar esos sentimientos y reflejar y no dejar que saquen lo peor de ti sino lo mejor de ti porque ese es el chiste de ser una mejor versión de ti cuál es el chiste si vas a desesperarte y no más juntarte con alguien simplemente por el hecho que no sabes estar sola eso es algo muy no es lo mejor es lo único que voy a decir si lo estás haciendo no te voy a decir nada porque yo también una vez lo hice yo también hice ese error y aprendo de esas experiencias pero tú vales mucho y mereces mejor y te lo digo como una persona como una amiga como una prima como una hermana te mereces lo mejor y es difícil es bien incómodo estar solo y sanar esas heridas y tener que saber cómo lidiar con ciertas emociones ciertas experiencias pero solo tener mente que esto es para mejor y si tú haces ese trabajo y no te rindes vas a ver qué cosas en la vida van a empezar a como falling into place y van a estar como moldeando tu camino vas a tener amistades nuevas personitas nuevas que te van a levantar el ánimo van a ser mejor amigas o tus mejores amigos y van a creer experiencias inolvidables pero yo digo esto porque no me gusta ver muchachas sufrir o llorar por chavos que no saben valorarlas siento que ustedes muchachas son una linda mariposa y pues si quieren a una mosca muerta que se ven con las moscas pues para eso porque porque son una basura y ellos van a traer puras moscas tú eres una mariposa tú con cosas bonitas porque tú te mereces eso y tú sabes eso y para las muchachas que están viendo este video hablo mucho creo que voy a estoy pensando de ser podcast he estado viendo los micrófonos cuánto cuestan porque me gustaría no nomás hablar yo sola de temas así pero con mis hermanas o con mis amigos y amigas sentarnos y a platicar y pues ¿Qué piensan quiero que comenten abajo qué piensan de eso pero déjenme me termino de maquillar porque yo hablo mucho hablo muchísimo nomás quiero estar hablando vuelta este hay disculpen que no grabé todo el proceso de mi maquillaje sentí que estaba hablando más que maquillándome pero este es el look de hoy es algo más simple hice una sombra más natural y estos son no me puse pestañas postizas porque más tarde voy a ir al gimnasio así que no quería cargarme mucho con el maquillaje quizás hasta me lo quite pero ¿Qué opinan? así que lo siento que no vieron todo el proceso pero como les dije hablo mucho y espero que este video les ha funcionado de algo que si gaste a este video hasta este punto estás haciendo lo correcto y bloqueando esa persona o dejando yo de esa persona solamente estás creando espacio para mejores oportunidades para mejores experiencias y mejores personas recuerden muchachas ustedes son unas reinas y merecen todo lo bonito lo bueno y pero conste que tienen que trabajar con sanar esas heridas y sentirse un poco incómodas porque esas son emociones que las enteramos bien bien adentro de nosotros y no las queremos sacar porque son muy dolorosas son muy batallosas de sanar pero quiero decirles que están haciendo lo correcto y que mis DMs están abiertos para ustedes muchachas para que hablen yo quiero conocer a mis seguidoras más y quiero que sepan que las apoyo y no están solas que yo las escucho y de verdad que todo va a mejorar a veces se ve tan difícil estar sola y no ves todas tus amigas o tus primas o tus hermanas que están en relaciones y estás tú que estoy haciendo mal pero déjame decirte que no estás haciendo nada mal solamente que tu tiempo no ha llegado y toma tiempo para conseguir o encontrar a alguien que está a tu nivel recuerden chicas que ustedes son unas hermosas reinas preciosas que cualquier persona que las conozca es una bendición de verdad que yo me gusta hacer estos videos quiero hacer más videos hablando de mis experiencias de cosas que he pasado pero siento que esos son más como podcast porque pues nomás estoy sentada aquí en mi cuarto platicando y este hay personas que les sabore a esos videos pero solamente hago este video porque sé que hay muchachas que necesitan como esa guía o escuchar experiencias de otras muchachas que han pasado por heartbreaks y por cosas que o casi algo que nunca llegaron a una relación seria pero se sintieron tan real en esa realidad del teléfono o como ustedes le llamen pero espero que les guste este video y voy a intentar ser más consciente con mis videos consistent yo sé que estos días no estos meses no subido simplemente como les dije mi perrita se puso mal estuve estuve tuviendo problemas con este muchacho y solamente pues me sentía sola me sentía deprimida con mucha ansiedad y no los voy a negar todavía estoy no estoy al 100 pero aquí ando y decidí hacer este video y eso significa que pues no voy a dejar que esto palle digo palle oh my god ok pare es lo que quise hable bien hable bien no quiero que esto que esas experiencias paren mi sueño que es grabar videos amo grabar videos no lo hago ya con la intención de ser me famosa agarrar seguidores así sería genial pero pues cada quien brilla a su forma y pues les quería enseñar a hacer este video donde estoy un poco más no sé si es vulnerable pero un poco más abierta a mis emociones y platicarles sobre mis experiencias pero muchas gracias por ver este video si lo viste y si no llegaste hasta el final con que hayas hecho el hecho de ponerle click y ver que es este video muchas gracias también y a las que no me siguen muchas gracias por ver este video espero verlas más frecuente viendo mis videos y quiero decirles que aprecio cada uno de ustedes que me apoyan y que ven mis videos porque de verdad que es algo tan bonito ver los comentarios y apoyarme en lo que un lindo día y sean ustedes sean únicas sean auténticas sean bellas hermosas y siempre vayan con la mentalidad de que cosas van a mejorar y si esas personas no te soportan tu carrera tus sueños esas de ellas no son tus personas y solo confía en ti eso creo que es lo que quiero dejar confía en ti en tu intuición en lo que tú sientas que es bien para ti mismo porque al final de día tú eres quien sabe lo que tú eres la que sabes qué es lo que te va a ser feliz y qué es lo que no te va a ser feliz así que tú confía en ti y vas a ver que cosas lentamente van a ir moldeándose en tu camino personas van a venir llegando oportunidades quizás del trabajo o proyectos que quieras hacer van a llegar a ti tienes que confiar en ti en el universo en dios en lo que creas y cosas van a mejorar cosas van a mejorar yo sé que cosas van a mejorar para todas y pues gracias por el apoyo me distraigo porque hay una mosca en mi ventana pero bueno ya las dejo chao nos vemos no